Gracias por ver el video. Rendimos este tributo a Cheo, se soltaron los caballos, Alele. Aborí, en donde tu amor acabó, Aborí, lamento de tu corazón. Aborí, en donde tu amor acabó, Aborí, lamento de tu corazón. Aborí, por siempre se te negó, como un castigo cruel, lo que tu alma soñó. Ni esperanza de paz, ni esperanza de amor, Caña, trapiche y molienda, De sol a sol, coro, vení, vení. Aborí, llorando, tu vida acabó, Aborí, Aborí, lamento de tu corazón. Aborí, lamento de tu corazón. Y aprovechando la cuarentena y el tiempo de pandemia, Acheo recuerdo yo. Aborí, lamento de tu corazón. Y a ti te cubre, que pluma tuvo usted maestro, El pueblo vivencia sus letras, canto. Primero lo dijo Larry Harlow. Y en esta cuarentena desde Dominicana, Gustavo Mateus. O do Brasil, o gran gimelo. O do Brasil, o gran gimelo. O gringo, baracho. Aborí, lamento de tu corazón. Oye, Cheo, tanto que te recordamos, te extrañamos, hacia el mundo tan feliz. Aborí, lamento de tu corazón. Por eso yo te canto de Venezuela, mi tierra bella, tierra del té y del tambor. Lo digo yo, aborín, lamento de tu corazón. Caña, 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 trapiche y molienda de sol a sol. Coro, coro, vení, vení, aborín, lamento de tu corazón. Coro, 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 vení, aborín, lamento de tu corazón. Oye, cheo, tanto que te recordamos, te extrañamos, hacias al mundo tan feliz. Aborín, lamento de tu corazón. Por eso yo te canto de Venezuela, mi tierra bella.